¡Suscríbete al canal! La organización ilegal presuntamente dedicada a comercializar estupefacientes en la isla de San Andrés. Las labores de policía judicial entre las que se encuentra la interceptación de más de 63 líneas telefónicas por más de 10 meses y operaciones encubiertas evidenciaron que los 11 capturados desarrollarían al interior de la organización roles como distribuidores, vendedores, coordinadores y proveedores. El grupo delincuencial, al parecer, era coordinado por dos hermanos, quienes al momento de los hechos estaban privados de la libertad por otros delitos. Estas personas supuestamente estructuraban con su madre la manera de comercializar los estupefacientes, para lo cual habrían instrumentalizado menores de edad. A estas tres personas se suman ocho más, de las cuales seis fueron imputadas por concierto para delinquir agravado, cuatro por tráfico de estupefacientes en concurso con el delito de concierto para delinquir agravado, y una por concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos. La Fiscalía imputó a los procesados, de acuerdo a sus responsabilidades individuales, los delitos de uso de menor para la comisión de delitos, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los hechos. Según el más reciente pronóstico difundido hoy por Iledeam, se prevé persistencia de precipitaciones en el occidente del Mar Caribe, incluida el área del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos, por el tránsito de una onda tropical. Así lo indicó la directora de la entidad. Inicia el tránsito de ondas tropicales provenientes de las costas de África que transitan por el océano Atlántico e ingresan hacia el norte de Sudamérica y luego pasan al Mar Caribe y se dirigen hacia Centroamérica. Climatológicamente estas ondas inician su desarrollo y tránsito en el mes de junio y se extiende hasta el mes de noviembre, propio de la temporada de huracanes en el Atlántico y el Mar Caribe. En el día de hoy nos acompaña la primera onda tropical de la temporada. Ha incrementado las precipitaciones en gran parte de la región Caribe, en la región andina y en los llanos orientales. Este sistema está transitando por el Mar Caribe y se dirige hacia las costas de Centroamérica. Recomendación muy especial para los pescadores, para los turistas, estar muy atentos a las recomendaciones de los puertos, de las capitanías de puerto y tomar las medidas necesarias mientras que este sistema se va trasladando hacia Centroamérica. Sobre las condiciones específicas del archipiélago, la directora menciona. El archipiélago de San Andrés y Providencia continuará con condiciones de tiempo lluvioso y cielos cubiertos mientras que el sistema pasará por la región. Los análisis meteorológicos indican que la onda tropical se ubica actualmente en el occidente del Mar Caribe, con eje al sur y desplazándose a una velocidad de 15 a 20 nudos hacia el occidente. Esta onda incidirá para los próximos días, principalmente en esta región Caribe y el área insular. Agricultores, productores y comerciantes se reunirán nuevamente en el Farmer Market, ubicado en el sector de Rahul, para presentar a la ciudadanía sus productos e impulsar a través de esta iniciativa el consumo de los productos locales. Con el propósito de continuar impulsando el sector agrícola de la isla, la Secretaría de Agricultura y Pesca realizará el 27 de mayo, 3 y 8 de junio, una feria de ventas de productos locales a la cual podrá acceder toda la ciudadanía. Desde la Secretaría de Agricultura y Pesca, en cabeza de nuestro señor gobernador Everhacking, el día 27 se estará haciendo una feria agroalimentaria, donde se va a ver evidenciado la transformación de alimento ahí en esa feria. Esa feria se hará en el Farmer Market para el 3 de junio, se extiende otra invitación para la feria agroalimentaria de nuestro departamento. Es un día muy especial, se hará el 3 de junio en el Farmer Market, más conocido como O.R., Farmer Local. Ahí estarán nuestros agricultores, es extender otra vez esa invitación. Esta invitación también se hará la recogida de estas personas que son nuestro baluarte de la agricultura y la pesca. Para el día 3 se estará haciendo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por otra parte, los estudiantes de las instituciones educativas que vienen desarrollando proyectos como huertas caseras, llevarán sus productos al mercado local el próximo 8 de junio, en las instalaciones del Farmer Market de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mucha atención que hace pocos minutos se presentó un accidente en la bajada del Cove, en cercanías al batallón del Cove. Dicho accidente involucra un bus de servicio de transporte público que al parecer sale de la carretera. En fotos que ya circulan en redes sociales se ve como la parte trasera del vehículo se encuentra por fuera de la vía. Hasta el momento no se conoce si el bus llevaba pasajeros o si hay algún herido debido al accidente. Seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia. En otras noticias, usted integra una organización que se dedica a incentivar actividades turísticas. Esta información es de su interés. Se encuentra abierta la convocatoria para impulsar proyectos con base social o comunitaria. El proyecto Fortalecimiento del Sector Turismo para la Reactivación Económica del Departamento Archipiélago de San Andrés invita a las organizaciones de base social y comunitaria del sector turismo a postularse a la convocatoria para el fortalecimiento asociativo. El objetivo de la convocatoria será seleccionar a cinco organizaciones de base social y comunitaria priorizadas que estén legalmente constituidas y que tengan presencia en San Andrés Islas. Además, deben encontrarse activas y contar con un mínimo de 10 asociados que desempeñen actividades vinculadas al sector turismo con servicios principales y o complementarios de su cadena de valor. Los beneficios que podrán recibir será obtener un plan semilla por un monto de 75 millones de pesos para la confinanciación en especies de las propuestas de fortalecimiento asociativo de las cinco organizaciones de base social y o comunitaria seleccionadas acompañamiento en asistencia técnica para el fortalecimiento y reactivación económica entrega de planes de fortalecimiento asociativo para la reactivación económica participación en eventos de relacionamiento con mentores especializados el formulario de inscripción y los términos de referencia y para obtener más informaciones se deberán acercar a la Secretaría de Turismo de la Gobernación Departamental. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde se llevó a cabo el taller por la verdad dirigido a los periodistas de las islas por la Comisión de la Verdad. A continuación un balance de lo que fue la actividad. De cara al informe que deberá presentar la Comisión de la Verdad el próximo 28 de junio se desarrolla en todo el país especialmente con periodistas una estrategia pedagógica y de incidencia explicando cuál es la función de esta comisión y cuál ha sido la gestión realizada durante estos tres años. Marta Martínez es la jefa de prensa de la Comisión de la Verdad y aclaró el objetivo de esta actividad. La idea con estos talleres y encuentros con los periodistas es pues primero minimizar los riesgos informativos alrededor de lo que será esta entrega del informe hacer un recorderis también de lo que ha hecho la Comisión durante estos tres años y medio casi cuatro años cómo se ha desarrollado este proceso de esclarecimiento de la verdad y también pues aclarar algunos conceptos que los colegas también nos han pedido también de cara a la presentación del informe. También en estos talleres que son formadas de un día o de un día y medio hemos hecho ya bastantes en todo el país pues les contamos cómo va a ser la estructura del informe les contamos cómo se está pensando hacer el evento de presentación. El principal fin de esta actividad es dar a conocer a todos los periodistas del país en este caso a los del departamento archipiélago estas gestiones que se han desarrollado durante este periodo pues es importante recordar que la Comisión de la Verdad es una entidad de Estado que nace del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en el 2016 en el acuerdo de La Habana y es solo una de las tres entidades que salen del acuerdo para la paz. El taller de hoy se desarrolló en las instalaciones de la caja de compensación familiar Cajasay hasta las cinco de la tarde. El día de hoy la corporación Juego y Niñez llegó al departamento para hacer la entrega de algunos elementos de dotación para la biblioteca de la isla de igual forma hacer un acompañamiento al proceso de formación de los niños que la integran. Durante la entrega que se realizó en las instalaciones del Colegio Bolivariano en horas de la mañana la corporación Juego y Niñez habló sobre la importancia que tiene la entrega y el acompañamiento al programa Ludotecas en el país y en el archipiélago. Gracias al aporte que hace Chevron, esto es muy importante decirlo, la corporación puede hacer asistencia técnica al programa. La asistencia técnica comporta cuatro elementos centrales. Uno, hacer formación al equipo de ludotecarios, acompañar ese proceso al equipo de ludotecarios que tiene la gobernación, a los actores, formar a los actores que tienen que ver con infancia en el departamento y formar a las familias. Es un componente. El otro componente es hacer seguimiento, acompañamiento, monitorear el proceso, estar al lado juntos con un equipo de profesionales que se despliegan para ello. Vuelvo y insisto, gracias al aporte que hace Chevron, un tercer elemento es dar una dotación inicial al programa y hacer una reposición anual. Entonces lo que estamos entregando hoy es la reposición de este año, que va a servir para que la ludoteca viajera siga activa, para que las ludotecarias tengan elementos para llegar a la comunidad, a las niñas y a los niños. La gerente técnica manifiesta que es de vital importancia esto de direccionar esfuerzos para ayudar en la recuperación educativa y emocional de los niños, niños y jóvenes y familias de San Andrés, acción que vienen realizando hace aproximadamente 18 años. La Corporación Juego y Niñez viene trabajando en Colombia hace 22 años y específicamente en San Andrés hace 18 años con la implementación del programa ludoteca, naves, pero también con el acompañamiento técnico para la celebración del Día de la Niñez, que en este caso se está haciendo desde un enfoque importante desde hace tres años, que es crianza amorosa más juego. Crianza amorosa tiene que ver con formar a las familias, en transformar esos imaginarios que naturalizan, que legitiman todavía las violencias en la crianza. Este acompañamiento se realiza de manera conjunta con la Gobernación Departamental para así liderar el proceso y llegar a toda la comunidad apadrinada por las actividades de crianza amorosa más juegos. Los canales regionales y públicos de nuestro país realizarán un debate con los candidatos presidenciales el próximo 22 de mayo, por lo que reiteran la invitación a los candidatos y sus campañas políticas. Los canales públicos nacionales y regionales, reiteramos el llamado y la invitación a los candidatos a la presidencia de Colombia, que aún no han aceptado para que confirmen su asistencia al debate por Colombia conectados con el país, que está previsto para el domingo 22 de mayo a partir de las 7 y 30 de la noche, y que será transmitido en simultánea por los ocho canales regionales y los canales de RTBC Sistemas de Medios Públicos, Canal Institucional y Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia. Hasta ahora no han confirmado su asistencia a Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández. Durante meses hemos trabajado en este propósito que busca llevarles a 30 millones de colombianos en la señal abierta y a 15 millones en las plataformas digitales que suman las audiencias de los canales públicos nacionales y regionales, las propuestas que tienen para las regiones los aspirantes a la presidencia del país. Por primera vez, los canales públicos de Colombia se unen para permitir este ejercicio que contribuye de manera equitativa y equilibrada a la democracia. El compromiso con los colombianos también es de ustedes. Hasta ahora seguimos con Mili Santonil y las noticias del municipio de Providencia y Santa Catalina. Muy buenas noches a todos. Les saludo con las noticias relevantes de Providencia y Santa Catalina. Ayer retornaron a la isla varios de nuestros niños y niñas tras participar en el primer Festival Nacional Infantil y Preinfantil Pies Dorados en la ciudad de Ibagué. Con el apoyo de la alcaldía, 14 niños y niñas representaron al municipio en el Festival Nacional Infantil Pies Dorados. Allí se demostró que hay material para el atletismo en la isla. Gané en todos los Juegos y corrí contra Cali, Cúcuta. No me acuerdo de los demás, pero corrí contra todos ellos. ¿Tú qué ganaste? Una medalla. ¿Y contra quién competiste? Contra Cali. Son lentos, no pueden correr. Los niños ganaron más de 20 medallas entre las edades de 3 a 12 años. Ganamos en todas las categorías porque, como lo he dicho anteriormente, tenemos potencial, pero necesitamos más apoyo. Le pido al gobierno nacional, al alcalde, al gobernador que nos apoye más. Tratar con niños no es cosa fácil. Y se demostró. Los pocos padres que nos han acompañado lo saben. Un entrenador o un monitor para 16 o 15 niños no es fácil. El entrenador pidió más apoyo y que se considere la posibilidad de construir una pista de atletismo. El atletismo es la base, es el deporte rey y el resto de los deportes, béisbol, baloncesto, se apoyan en este porque somos la base. Por eso necesitamos apoyo. Necesitamos una pista de atletismo aquí, así sea tres carriles o algo, pero necesitamos más apoyo del gobierno. Y atrapado en un cambuche, se encuentra esperando que culmine la reconstrucción de su vivienda otro maestro de la música típica, Mr. Alban McLean. El maestro Alban McLean es otro de los artistas de música típica para el cual la reconstrucción de su vivienda quedó en manos del Ministerio de Cultura. Sin embargo, lleva más de ocho meses en un cambuche, esperando que termine su vivienda. Yo fui el que construyó esta cosita aquí. Pensé que iba a ser un mes o dos, cuando me dijeron que tenía que mudarme para que pudieran empezar la casa. Y comenzaron el año pasado en septiembre, y ahora estamos en mayo y no puedo entrar en la casa. Debido a la reciente presión que se ha generado por su caso en redes sociales, la reconstrucción de su vivienda ha acelerado. En los recientes días, alguien hurtó las láminas de madera para su casa. No sé qué pasó, porque tenía las tablas debajo del piso allí dos semanas. Fue uno de los trabajadores que vino y empezó a limpiar debajo de la casa. Al día siguiente, la tabla desapareció. Este adulto de la tercera edad pide que se acelere la construcción de su hogar, ya que también tiene dificultades de salud. Una persona enferma y en esta condición no puede sentirse bien. No puedo moverme, no puedo hacer nada, pero dejo todo en las manos de Dios Todopoderoso. No tiene sentido estar diciéndole a usted o al otro. Él puede ayudarme y es a Él en quien me aferro así. Y esta ha sido toda la información para la sección de Providencia y Santa Catalina. Continúen en San Andrés con más Tele Islas News. Gracias, Mili. Hacemos una breve pausa, pero ya regresamos con Tele Islas News en inglés.